SER PODCAST Están empezando a adelantar la paz. Están empezando a leer un escenario que en lo bélico demuestra o señala que podría haber pasado lo peor. Ahora mismo todas las bolsas empiezan a estar mejor que antes de la guerra. El IBEX un 2% por encima que antes de la guerra. El mercado alemán un 3%. El Eurostox como media, la media europea casi un 1,5%. Mercados como los americanos están entre un 6% en Standard & Poor's y un 12% en Nasdaq mejor que antes de la guerra. Los mercados están empezando a adelantar que lo peor del escenario bélico puede haber pasado ya. No sabemos si es información o si simplemente es afición al riesgo. Pero lo cierto es que ahora mismo las bolsas empiezan a leer. Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Que lo peor ha pasado. El mercado americano ha abierto hasta ahora subiendo un 0,3%. El Standard & Poor's un 0,6%. El Nasdaq un 1,2%. ¿Y aquí en casa? Pues las principales bolsas europeas han cerrado hoy en verde. Subidas que van del 2,3% en Milán al 3% en París. Aquí el IBEX encadena su tercera sesión al alza. Sube un 2,98% y recupera los 8.600 puntos que perdió a mediados del mes pasado. Por valores los que más suben son los turísticos y los bancos. Amadeus y Sabadell ganan más de un 7%. IAGE y Bank Inter por encima del 6,5% y Santander y AGE y Melia más de un 5%. En el otro lado, sobre todo las energéticas, Solaria pierde casi un 9%, Enagas un 2,5%, Repsol algo más de un punto y Naturgy un 0,8%. Hoy sangran las eléctricas por las medidas del gobierno, pero hoy sector turístico, sector bancario, todos ellos empezando a descontar. Carlos del Campo, analista de Diáfanum. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Que lo peor ha pasado ya? ¿Esto es lo que se descuenta en el mercado? Pues sí, efectivamente. Yo creo que ya incluso desde hace bastantes días el mercado ha ido descontando. Que la guerra en Ucrania no se prolongaría en el tiempo, ni tendría un impacto económico muy severo. Y de hecho, como habéis comentado, la mayoría de índices ya se encuentran incluso muy por encima de los niveles prebélicos, especialmente en las bolsas de Estados Unidos, donde ahí la exposición al conflicto es mucho menor que en Europa, y han demostrado su poder defensivo en los momentos más complicados, con caídas ya muy reducidas en el conjunto de daño. Esto, permítame que descifremos aquí el mercado, ¿esto es información o esto es, lo que digo yo, afición al riesgo? Pues esa es la gran pregunta. Siempre el mercado tiende a anticipar lo que ocurre en el futuro, sobre todo más que en términos políticos y geopolíticos, que ahí es más complicado, en términos económicos y financieros sí que es cierto que con el peso que tiene Rusia en el mundo, que es inferior a un 3% en torno al PIB global, pues ya han ido descontando que el impacto sobre los beneficios empresariales, a pesar de todas las sanciones anunciadas, sería limitado. Yo creo que el mayor riesgo era el desequilibrio que había en el mercado energético, que si se soluciona la guerra se mantendrá, pero previsiblemente remita algo, y eso es un poco lo que están recogiendo hoy las bolsas. Con esta situación, para quien nos esté escuchando y todavía no haya entrado en el mercado, ¿dónde entrar? ¿Turísticas todavía? ¿Banca todavía? Yo creo que, en general, desde nuestro punto de vista, la bolsa americana es la que mejores perspectivas presenta, principalmente por lo que comentábamos anteriormente, ¿no? La exposición comercial y la autosuficiencia energética de Estados Unidos va a hacer que sea un índice que se comporte mucho mejor. Luego, sectorialmente, pues obviamente, si vuelven a haber correcciones, el sector, por ejemplo, de salud lo volverá a hacer bien, y la parte más cíclica, más ligada a subidas de tipos de interés, de inflación, como pueda ser, por ejemplo, el sector financiero, el industrial, pues previsiblemente lo haga mejor, ¿no? En la parte de turismo, yo creo que, de momento, estamos en torno a un 60-70% respecto a la capacidad previa a la pandemia, se está recuperando mucho, pero todavía las olas de contagio siguen generando incertidumbre en el sector, pero, bueno, no cabe duda que es interesante a futuro ver si la pandemia remite para poder invertir ahí, ¿no? Pues, analista de Diafanún, Carlos del Campo, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Ahora mismo, esto es lo que descuentan los mercados. Hoy, Amadeus un 7,3% arriba. Hoy, Iberia un 5,6% arriba. Hoy, Melia Hoteles un 5,2% arriba. En fin, información o intuición, lo cierto es que la guerra parece haber terminado en las bolsas, mientras, de fondo, sigue sonando esto. La guerra sobre el terreno. Hora 25 de los Negocios. Seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.